Sí, ahora está por empezar un taller sobre el régimen de licencias para los docentes que han venido desde la seccional Paraná, nuestra secretaria del interior, Susana Salgaro, la secretaria de formación, Karina Faure, y acompañadas por Julio Broin, que es vocal de secundaria, representante de los trabajadores. ¿Me puedo preguntar por qué se eligió la escuela 203 para esto? Bueno, cuando la gente de la seccional estuvo haciendo la recorrida, se les preguntó y Jacqueline dijo que sí, muy gentilmente dijo que sí. La idea, otros años hemos hecho ya la escuela 105, hemos hecho uno, la escuela 60, así que bueno, otros los hemos hecho en la sala de Baperón también, también hemos utilizado en otro momento el ITU, así que vamos, como nuestra filial es muy pequeña, vamos también variando de lugar. ¿Este taller tiene que ver porque hay muchos docentes con licencia, casualmente o no? No, este taller es precisamente para que cada docente conozca los derechos que tiene y cuáles son sus derechos laborales, que tanto nos han costado obtener. Todos los años, desde el gobierno, sacan el tema de las licencias, ¿cómo que sí? Diciendo que hay abusos de licencia. Bueno, entonces, y ponen en tela de juicio ese derecho que tienen los docentes. Un docente que está enfermo, que está engripado, que está con bronquitis, un embarazo de riesgo, no pueden estar frente al aula. Primero que alguien que está con gripe o con alguna de ese tipo de enfermedades contagia a sus alumnos, después se provoca el ausentismo escolar. Una embarazada con un embarazo de riesgo, no puede estar tampoco frente al aula poniendo en riesgo su vida y la vida de su hijo. Entonces, son todas cuestiones que siempre se ponen en duda que por qué los docentes sacan licencia o no. Hay todo un régimen que hay que conocer. Entonces, para eso hacemos también este taller. Entendiendo que justamente hay con goce y sin goce de sueldo. Hay licencias con goce de sueldo y hay licencias sin goce de sueldo. Por ejemplo, cada... Si un docente que licencia su cargo porque toma hacienda y toma un cargo directivo como suplente, solamente cobra por el cargo en el que está trabajando, que es el cargo de directivo. El cargo que licenció en el aula no lo está cobrando. Y a veces hay malentendido por parte de la sociedad que piensa que el docente, cuando asiente, sigue cobrando todos los cargos y no. Y ahí sí hay licencias sin goce de sueldo que uno opta por tener esa licencia también. Bueno, ¿esta jornada o este taller hasta cuándo se extiende? No, es durante el día de hoy aproximadamente dos horas para explicar al régimen del ICDNC y para poder charlar con los docentes de la filial y de localidades cercanas también. ¿Interesante convocatoria? Sí, 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 porque fue avisado. El horario también hay que ver que es un horario... Es potable. Es potable y no porque tenés también todos los docentes que están trabajando, que están saliendo de su trabajo. Así que igual, interesante convocatoria. Bueno, ¿algún otro dato, Vivi? Y que estamos viendo próximos talleres, sí. Estamos pensando que nos han pedido talleres sobre primeros auxilios. Y ahí estamos viendo, organizando, dónde lo podemos organizar y cómo. ¿Más o menos stand-by con el sueldo? Bueno, no, hay problemas en las liquidaciones. Sigue habiendo problemas con las liquidaciones, con las liquidaciones de los sueldos de los activos, con las liquidaciones de los jubilados. El aumento fue nada, porque con el retroactivo, ahí realmente creo que cada docente se dio cuenta cuánto había sido el aumento, el supuesto aumento. Significativamente. Y sí, o sea, mil presos, mil trescientos pesos, y luego le quedarán ochocientos más para cobrar como aumento en agosto, y con eso hasta el año que viene, hasta las nuevas paritarias. ¡Suscríbete al canal!